¿Cómo te hubiese gustado salir de MLE? Como están saliendo los chicos de Barcelona. Como están saliendo. Me entiendo siendo importante en la institución, a pesar de jugar poco. Hoy llega a la banca un arquero referente de fútbol ecuatoriano, tricampeón con MLE, nacionalizado ecuatoriano, jugó también en la selección. Hoy nos visita aquí en la banca Esteban Drell. Bueno, agradecerle a Esteban Drell porque nos ha concedido esta entrevista acá en su domicilio. Vamos a conversar un poquito más con él para hacer un repaso de todo lo que ha sido su trayectoria. Así que te agradecemos primero Esteban por estar aquí en la banca. Bueno, un gusto dialogar con ustedes, hablar un poco de la vida, un poco de todo, siempre es interesante. ¿Cómo inicia Esteban Drell en este camino en el fútbol? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Bien, yo me acuerdo, tenía cuatro años, vivía en Mendoza. Mi abuelo siempre me llevaba a caminar por el campo, viste, iba, caminaba siempre por... Y bueno, vi una cancha de fútbol, me metí, me metí en el arco y bueno, mi abuelo me preguntó, me dice, ¿querés jugar? ¿que esto que lo otro? Mi papá, bueno, trabajaba mucho, entonces no tenía, me aprovechaba mi abuelo que ya era grande andar por el campo. Y bueno, me fui a probar un equipo y arranqué, arranqué con cuatro años, ya a los cinco años prácticamente empecé a tapar. O sea, de una en el arco. Sí, de una. ¿De una te gustó? Después hubo una transición, después de tapar. Lo que pasa es que yo era alto. Ya. Alto y medio gordito, viste, que siempre viste que los altos y los gorditos van al arco. No, y los que son malísimos en cancha, van al arco. Bueno, y empecé, empecé a atajar, atajar y bueno, siempre recuerdo a mi abuelo que me decía, vos quedate tranquilo. Ya empecé a jugar partidos oficial para un equipo y mi abuelo siempre detrás del arco me decía, vos quedate tranquilo que está tu ángel acá atrás, siempre voy a estar acá atrás. Y bueno, la verdad que me acompañó. Ya después empecé a ir a jugar al medio, jugar al arco, jugar al medio, porque me gustaba jugar de delantero también. Y bueno, ahí es donde me permitió jugar. O sea, te ibas adaptando a diferentes puestos hasta encontrar tu posición adecuada. Sí, 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 porque me gustaba todo. Me gustaba jugar también, me gustaba delantero. Recuerdo que ya de grande jugaban en fútbol 7, que tenía un equipo de mi papá y jugaba de delantero. Y no me gustaba jugar de arco. Pero sí, cuando me tuve que tener una edad acorde para ir a probar a un equipo profesional, un equipo de primera división, que tenía ya unos 13, 14, sentía que tenía que ir de arquero. Porque sentía que me exigía ir. Mi cabeza decía que tenía que ir de arquero. Después uno se va dando cuenta que por ahí por el físico. Porque bueno, casi los jugadores de fútbol tienen un físico privilegiado, buenas buenas a muscular, buenas abdominales. Entonces yo digo, bueno, y me probé de arquero y quedé. Quedé ahí, bueno, en clubes jugaba de arquero y cuando iba a jugar en el barrio... ¿A qué edad ya fue esto? Cuando ya quedaste de arquero. Y ya quedé a los 13 años, 13, 14, ya me quedé de arquero. Pero iba a jugar en el club arquero y en el barrio jugaba de 5, jugaba de 9, jugaba siempre con mis amigos, jugaba arriba. No atajaba, solo atajaba cuando iba al barrio. ¿Y las divisiones inferiores, dónde las hiciste? Yo las inferiores la comencé en Arsenal, previo a Arsenal me fui a probar a otros equipos que justo en ese momento, Arsenal estaba en la B, en Nacional B. Y bueno, me fui a probar a Quilme de primera y que había quedado, pero bueno, sentía que no era mi club, sentía que tenía que... Siempre mi filosofía fue, en mi cabeza era empezar de abajo, de abajo y después subir. Y no ir de arriba, arrancar por ejemplo en un equipo grande como un independiente de Argentina y después termines bajando. Siempre decía yo, no, bueno, prefiero arrancar en Arsenal, un equipo que está en la B, en Nacional B y bueno, después si me da lo futbolístico llegaré a jugar en primera y en equipos importantes. Y bueno, gracias a Dios me quedé en Arsenal, Arsenal al poco tiempo asciende a primera y bueno, después de ahí, una vez que asciende a primera me dan a préstamo para que pueda jugar y me voy a jugar a un equipo de la B de Argentina, Santa Marina de Tandil y bueno, ahí conozco a mi mujer. ¿Cuándo te diste cuenta que el fútbol iba a ser ya tu profesión? Siempre, siempre, siempre hablo con los chicos, ¿no? Cuando me cruzo con chicos que los veo patear la pelota, siempre les digo, lo más importante hoy a esa edad es que disfruten, que tengan... Mirá, yo estudio mucho, me gusta mucho la neurociencia aplicada al deporte, me gusta mucho la cabeza del futbolista, la cabeza del ser humano en sí, lo que puede pensar. Y siempre uno hoy ve, permite a veces, va a ver jugadores inferiores o va a ver torneos de chiquitos y lo ves a los padres y los vuelven locos a los chicos, los vuelven locos. Y los chicos hoy por hoy de 13, 14, 15, tienen que disfrutar con responsabilidad, con responsabilidad. No meter tanta presión. No meter tanta presión porque el chico en su interior sabe si vos quieres jugar al fútbol o no. Yo cuando tenía 7 años yo soñaba que iba a jugar al fútbol con un estadio lleno y por ahí a veces sentía que no lo iba a lograr. Pero también sentía que lo podía lograr y seguía, y seguía, y está bien, con el apoyo a mi familia, después el apoyo a mi mujer, sentía que lo podía llegar. Y llegué. Entonces el nene sabe por dentro qué quiere hacer el día de mañana, lo sabe. No se lo podemos meter, lo va a ir sabiendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces siempre es bueno aconsejarle. Yo, por ejemplo, mi hijo juega al tenis. Tiene 14 años, está muy bien. O sea, la pelota de fútbol no la ve ni de arriba o sí. No, juega al fútbol y un día, él tiene 14, ¿no? Ponele hace 5, 4 años atrás. Y él siempre iba a ver partidos. Y bueno, y él me veía a mí y veía cómo yo tomo el fútbol. Yo soy muy enfermo del fútbol. Entreno mañana y tarde, me cuido en las comidas. Por eso me permitió llevar el nivel que tuve durante 8 años en ML. Y en todos esos años que él ha ido a la cancha, siempre él me decía, no papá, yo no quiero jugar al fútbol. Te putean mucho. Y entonces yo le decía, bueno, pero es parte de él, le digo. Es parte de, así como me putean también, por momentos me aman, le digo. Es así, el deporte es así. No, bueno, pero a mí me gusta, pero no, bueno, yo voy a jugar al tenis. Bueno, le digo, vos jugás a lo que vos quieras, nadie te va a obligar a jugar, yo no te voy a obligar. Y arrancó a jugar al tenis, arrancó a jugar al tenis y, bueno, en base a lo que yo te decía es esto. Yo le exijo a él que el esfuerzo no se negocie. Es un deporte diferente, un deporte muy caro. Entonces, te ayudo, pero tiene que haber parte tuya, le digo. Entonces, ya uno lo que pueda enseñarle al nene, al chico de 12, 13, 14, 15, que haga las cosas con responsabilidad. Pero no le puedo exigir a mi hijo que gane a esa edad, porque lo estoy frustrando. Y muchos padres pensamos que no, que mi hijo tiene que llegar a primera. No, no, no es así. Si tu hijo no hay un proceso que tiene que pasar de 12 a 14 a 16 años, 17 años, disfrutar de lo que hace con responsabilidad, sin dejar la escuela, estudiando. Entonces, siempre uno trata de hacer. Yo, por ejemplo, no terminé el estudio, la escuela. Y la voy a hacer ahora, porque siento que la tengo que hacer, porque me quiero... O sea, el fútbol te impidió que termines tus estudios. El fútbol me impidió. Porque ya te dedicaste de lleno, de muy pequeño. Por priorizar el fútbol. Pero ¿y tus padres qué te decían en ese tiempo? Mi papá, que yo siempre se lo recrimino en el buen sentido, no me dijo nada. Y me dijo... ¿Pero a qué se debe eso que no te dijo nada? Porque muchos padres, entre el fútbol y los estudios, te hacen escoger en los estudios. A muchas personas. Depende, depende. Depende qué nivel cultural tenga tu casa. Acá el 70, 80% del futbolista no fue a la escuela. Hay que ser sinceros. ¿Por qué? Porque el padre priorizaba que el pibio juegue en primera. Es así. Es un gran error. Es un gran error porque eso nos permite tener una ignorancia al día de mañana. Y cuántos jugadores se suicidan, cuántos jugadores terminan sin nada, sin plata. Ganaron mucho y terminan sin nada. Porque por eso... O sea, tú compartes la idea de que el fútbol debe de ir de la mano con una preparación académica también. Yo creo que sí. Es fundamental. Un psicólogo. Para mí, hoy por hoy, si una persona, un jugador de fútbol no está rodeado de un nivel cultural bueno... A ver, no estamos hablando de si es pobre o no es pobre. Porque eso es otra cosa. Si queremos tirarnos a la víctima... Yo era pobre y sin embargo no tenía plata y quise mejorar leyendo. Leyendo, estudiando, de grande, pero siempre me rodeé con, por ejemplo, la familia de mi mujer o mi mujer... Que tenían por ahí otro nivel cultural un poco más alto, nivel de secundaria. Yo no hice la secundaria. Entonces, aprendés de ello y te vas guiando y vas aprendiendo a hacer cosas que por ahí de chiquito no pudiste hacer. Como aprender a comer, aprender a no hacer ruido, aprender a hablar bien, aprender leyendo. Entonces, a veces, no porque nacemos en un lugar, tenemos que ser de ese lugar. Yo nací en un lugar pobre, pero puedo ir a ese lugar y sentarme a comer con la gente que está ahí, con mi familia... Y puedo sentarme a comer con un tipo que es millonario o que tiene un estudio terciario y es súper inteligente. Entonces, siempre lo que trato de decirle a toda la gente que me rodea, que hablo, que no significa nada que vos no sepas leer. Un ejemplo, no sepas escribir. ¿Por qué? Ten intentado. Practicá. Si el futbolista está de 12 horas en el día, trabaja a 2, que trabaja a la tarde, por ahí 4 horas... O sea, lee, que te guste algo. Y a los chicos trato siempre de decirle, no dejen la escuela. Traten de hacerle esfuerzo de poder terminarlo en vía online. O sea, tú tomando este ejemplo, vas a tratar de terminar tus estudios. Sí, sí, sí. Ahora estuve averiguando en Argentina porque yo hice el curso de entrenador. Entonces, por ahí el curso de entrenador. En ese momento dejaban sin estudio, pero ahora piden estudio. Entonces, para mí es mejor. Entonces, estoy hablando con la gente de allá para que me dé lo mismo en un estudio de 6 meses. Para más o menos hacer un buen curso acelerado. Y me permita también ya terminar el de técnico. O sea, primaria y secundaria. Secundaria. Sí, primaria hice. Hice hasta segundo año secundaria. Y ahí dejé. Pero bueno, a eso es a lo que yo voy. Siempre que me cruzo con los chicos, con chicos de todo color, de toda raza, uno tiene que explicarle. Y la verdad, yo te digo sinceramente, yo no es que me la sé toda. Porque yo tuve mis encontronazos con mi hijo en sí. ¿Me entendés? Pero bueno, mi mujer me ayudó, traté de leer, traté de ver cómo es su deporte. Entonces, es como que hoy me siento que ya no me meto. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue bien? ¿Qué bueno? ¿Te fue mal? Bueno, mañana te puede ir mejor. Lo voy a entrenar, lo veo entrenar y lo veo que da el 50%. Y una vez que termine el entrenamiento en casa, lo llamo y le digo, vení, ¿qué pasa? Cuéntame, das el 50%, no das el 100%. ¿Por qué? ¿Qué querés? Si nadie te obliga, te gusta. Si a vos te gusta, no hay sacrificio. Al que le gusta hacer algo no es al sacrificio. El sacrificio lo hace la persona que no le gusta y se tiene que levantar por ahí a las 6 de la mañana y se agarra una pala. Ese es el sacrificio verdadero. Nosotros, por ejemplo, nosotros que hacemos lo que nos gusta. Lo que Dios nos dio la posibilidad. Es así. Disfrutamos de esto. Por eso digo que hay que aprovecharlo, no hay que perder tiempo. Uno, no, lógicamente, vos vas a hablarle a un pibe de 23 años y te mira como diciendo, pero si vos, yo a los 23 no escuchaba a la persona. Entonces, por ese lado yo los entiendo. Pero si uno trata de joderlo todos los días, de darle, sí, fue, leé, no sé. Yo, por ejemplo, a mí los últimos 10, 12 años hay una página donde veo de matemáticos, de científicos, lo sigo, veo videos, leo, tengo libros de psicología, libros de ciencias, de científicos. Brood Lips, un científico importante, uno de los más importantes del mundo, que estuvo con Djokovic en ciertos aspectos psicológicos. Sandra Rossi, que trabaja en neurociencia en Argentina, trabaja para River Play y estudia, por eso los jugadores tienen la eficacia del pase entre línea, el pase con los parietales. Porque te mejora la cabeza, te mejora todo. Te mejora todo. Y uno a veces mucho no le da bola a eso. A él le importa ir batiendo una pelota. No es batiendo una pelota. O sea, tomando este ejemplo que tú nos comentas, tú crees que todo futbolista debería estar preparado académicamente porque el fútbol no es para toda la vida. O sea, se deben de preparar para saber qué pueden hacer con su vida luego de que se retiren de esta actividad. Sí, y preparar no significa ir a estudiar. Por eso digo, yo hoy, por ejemplo, gracias a Dios, me está yendo bien en la televisión, el otro día hablaba con los productores y me veían bien, y yo no hice la escuela, no terminé la secundaria. Entonces, ¿cómo pude yo? ¿Cómo pude yo? Leyendo. Leyendo, mirando videos en páginas, metiéndome. Por ejemplo, no sé, me metí a trabajar la televisión, estudio los gestos, estoy leyendo literatura para poder hablar cada día mejor. Entonces, creo que la base del ser humano está en eso, en mejorar un poquito cada día más. No significa que esto nos cueste porque por ahí hay gente que le cuesta poder escribir. A mí me cuesta escribir un poco. Sin embargo, si tengo que escribir, tengo que estudiar y ponerme a escribir. ¿Entendés? Entonces, a lo que voy es no quedarnos en que, ay, no, esto no, porque es difícil. No, nada es difícil. A lo mejor no vamos a aprender todo, pero sí nos va a permitir tener un conocimiento para ciertas situaciones. El futbolista tiene que mejorar en ese aspecto porque le ponen cláusulas en los contratos, o no lee un contrato, o tiene que hacer una entrevista para un medio internacional, un medio nacional. O el día de mañana no juega más y tiene que hacer algo. Entonces, yo siempre valoro mucho a la gente que tiene poco. En el sentido de que vos la ves que hay un tipo, ponele, que hace, no sé, que electricista, gasista, lava carro. Esos tipos son los que van para adelante. Entonces, de eso hay que aprender. Porque si no, ¿qué estamos acá para hacer? Para dejar nada en la vida. Yo siempre, cuando era chico, siempre a mi hijo mismo le decía hace años atrás que yo quiero, que siempre quise ser alguien en la vida. No pasar desapercibido. Es mi punto de vista, ¿no? Haciendo lo que me toque hacer. Atajando, ahora que estoy en este momento de poder sumarme, de poder hablar de fútbol en la televisión. Porque la verdad, yo periodista no soy y no me puedo ni comparar ni nada. Lo que yo aporto es mis conceptos sobre lo que viví de vida, lo que viví de fútbol. Entonces, más que nada, eso es lo que uno puede decir. Y yo le digo a mi hijo, yo quiero pasar y dejar en esta vida algo. Y todos debemos dejar algo. Y ayudar a otras personas que están viviendo momentos difíciles también. ¿Cómo llegas al fútbol ecuatoriano? En un momento re complicado de mi carrera. Porque, bien, yo juego en primera en Argentina, me lesiono, vuelvo a ser suplente durante tres años. Después paso a ser arquero y después un técnico viene y me dice que no me tiene en cuenta. Y me voy. Me voy a Lituania. En Lituania estoy un año y medio viviendo. Prácticamente no jugué un año. Solo me pagan el sueldo. Por conceptos de que tenía... El club donde yo había ido tenía a su presidente. El que me había llevado era el dueño del club. Entonces había unos problemas ahí. Trajeron a los traqueros, me tuve que quedar. La pasé muy mal con mi familia. Pero agachábamos la cabeza y seguíamos para poder ahorrar, para poder volver a Argentina con algo de plata, para poder tener nuestra casa. Y, bueno, la sufrí, me quedé, la luché, terminé ese año, me venía y es lo que yo te digo. Por ejemplo, yo era un chico que tenía mis déficits. Y, sin embargo, me tuve que sentar con el dueño del equipo, que tenía tres equipos, un magnate importante, un Vladimir Romanov, que es multimillonario, tiene submarino, todo. Lo buscaba en internet, le aparece todo. Me tuve que sentar con él y decirle que él a mí no me iba a terminar la carrera. Decirle, no, las cosas conmigo son claras. Yo no tengo problemas. Yo si tengo que ir a jugar, a volver a jugar desde abajo, vuelvo desde abajo. Pero usted a mí no puede ser que yo el año que pase acá sufriendo. Él no sabía nada. Él me apoyaba a muerte. Me dijo, bueno, quiero que te quedes. Y me quedé. Y me quedé seis meses más. Pude jugar Champions, pude jugar UEFA. Pude pelear el torneo con el equipo. Por una fecha no salimos campeones. El anterior año sí habíamos salido campeones. Y nada, ahí volví a Argentina pensando que tenía contrato con Arsenal. Y bueno, me encuentro que en ese momento yo había quedado libre de Arsenal. Y me quedé sin club. Sin club, sin nada. Llegamos con mi mujer. Lo que habíamos traído de ahorro nos compramos la casa, un departamentito. Y nos metimos ahí. Y bueno, empecé a entrenar solo. Y de un momento me llama mi ex representante. Y me dice, mirá, tenés que ir a entrenar a un lugar donde hay jugadores libres. Fui. Fui a entrenar a ese lugar. Empecé a entrenar con ellos. Eso se llamaba de Coqui Raffo. Un tipo muy importante en Argentina. Estuvo en Boca Juniors. Tenía un predio donde iban todos los jugadores libres. Iban el Turku Zahín. Julián Quemet. Muchos jugadores importantes. Burdizo. Iban todos a tratar de... Algunos venían de Europa y se entrenaban ahí para no perder ritmo. Y bueno, prácticamente empecé a entrenar con ellos. Y en medio de todo esto me agarró gripe A. Y yo seguía entrenando. No sabía. Seguía entrenando. Y bueno, entrené seis meses con ellos. Y empezamos a ser amistosos. Y en un momento, en una cancha, habíamos jugado unos libres contra otros libres. Y en una cancha toda así de tierra. Estábamos haciendo fútbol y de repente terminó la práctica de fútbol y... Y se me acerca el presidente de Cuenca. Con el técnico. Y me dice, mirá... La verdad, nos vinimos a buscar un arquero. ¿Esto fue en qué año? 2009. Nos vinimos a buscar un arquero. Mirámos que es un central. Me dice, pero te vimos y la verdad... Estamos locos. Y le digo, bueno, hablen con mi representante. Yo me voy mañana, le digo. Me dice, bueno, ahora teníamos otro partido amistoso con Lanús. Fuimos a jugar, ganamos un a cero. Yo anduve bárbaro. Y terminó el partido de vuelta. Me dice, mirá, vamos a hacer una oferta por vos. Te queremos sí o sí. Bueno, 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 bueno. Y bueno, después me llama mi representante y me dice, no, mirá, no se dio. Muy poca plata. Y entonces le hablé con mi representante y le digo, no. ¿Cuánto me pueden pagar? ¿Tanto? Lo que sea. Yo quiero jugar. Tengo que ir. Tengo que ir para allá. Siento que tengo que ir. Y bueno, llamó a mi representante, arreglé y me vine. Y el equipo, me acuerdo que yo llegué. Llegué con dos compañeros más. Y el equipo estaba en la última posición. Anteúltimo. Bueno, también éramos 10 equipos en esa época, creo, ¿no? Sí. Creo que habían 10 equipos. Y clasificaban 6 a la liguilla. Y el equipo estaba con el octavo, noveno, para pelear el descenso. Armamos un grupo bárbaro, con unos problemas económicos terribles. Nos dían como 5 meses, 6 meses. A los que ya venían y después a nosotros no nos pagaban. Llegamos a la final del 2009. Perdimos con el Deportivo Quito. La final. Y fue impresionante ese grupo. Impresionante. Íbamos a ir a la iglesia. A veces íbamos a desayunar todo el grupo a mi casa. ¿Cómo calificas este paso por el Deportivo Cuenca con todo lo que nos has hablado? No, la verdad, Cuenca lo llevo a mi corazón porque para mí fue exitoso. Muy exitoso. Primero 6 meses, perder una final y que la ciudad hacía muchos años no jugaba una final. Ni hablar si hubiéramos salido campeón, pero fue exitoso. Después, renuevo 2 años, juego Copa Libertadores. Lógicamente, el equipo también estuvo en los primeros puestos. No se pudo sostener por la simple razón de que jugadores iban yendo y el equipo seguía con los problemas económicos, entonces no podía atraer muchos jugadores. Cada vez la camada esa que había estado se fue deluyendo. Y bueno, terminé en el 2012 con el equipo peleando también para entrar a Sudamericana. Y bueno, ahí teníamos las... Habían tres posibilidades, ¿no? Barcelona, Alquito y Emelec. Y tomamos la decisión con mi representante, analizando bien las propuestas de venir a Emelec. Tu llegada de Emelec, ¿cómo la calificas? ¿Cómo te describes ya siendo jugador de Emelec? Mirá, yo antes de analizar, yo siempre hablaba con mi representante, yo veía que los equipos tenían sus arqueros, ¿viste? Y acá Emelec tiene un buen arquero. Entonces yo le decía, le digo, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, me dice, pero ellos te quieren. Algo pasa, me decía. Y bueno, le digo, bueno, la idea era venir a un... No sé si eso, porque en realidad a reemplazar queda como que... No, venías a un arco donde hacía muchos años ese arco estaba ocupado por arqueros de mucha jerarquía, como Elizaga, lo próximo, digo, después para atrás hay un montón, ¿no? Pero como Elizaga que estaba en Emelec, después se había ido a Elizaga, estaba Clint Mowill. Entonces era como que una presión para mí. La verdad que el primer partido que jugué, me acuerdo, en la explosión, y salí a descortar un centro y escuché a la gente, me agarró una tranquilidad. Y bueno, después tuve que esperar unos dos meses, un mes y pico, hasta que había arrancado el torneo, pues yo no me daba la nacionalización. ¿Pero notabas la diferencia ya tapando en Emelec de los equipos anteriores donde habías tapado? ¿Notabas la diferencia de estar en un equipo grande como Emelec, la presión? Hay una diferencia. ¿Y cómo le ibas asimilando tú? Con esfuerzo, entrenando. No me detenía, solo pensaba en entrenar más. Entonces en Emelec, de entrada me fue muy bien, de entrada me fue muy bien. De entrada me fue muy bien, pudimos el 2012 pelearle el título, a pesar de por ahí mis lesiones. Yo recuerdo que en mi primera lesión en Emelec, el equipo iba primero a cinco puntos del segundo en el 2012, que fue que sale campeón Barcelona. Bueno, entonces hasta ahí, yo me lesioné, el equipo también sufrió alguna lesión de nuestros compañeros y decaímos. Y terminó jugando el equipo, me acuerdo que yo no terminé jugando ese año, en el 2012, por segundo y tercer puesto con Liga de Quito para ver quién clasificaba a la Libertadores. Y el equipo ganó, Silvi ganó y llegamos a la Libertadores en el 2013. Luego llegaron años de gloria, se puede decir, para Emelec. ¿Cómo lo disfrutaste esas temporadas en el arco? Hoy te digo que no lo disfruté. Hoy, sinceramente, no. ¿No disfrutaste el tricampeonato que consiguió? No, no, lo disfruté poco. ¿Por qué? Porque por el enfermo, la enfermedad que uno tiene de quererse cada día mejor. Pero fuiste tricampeón con el equipo. Pero no, 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 te soy sincero, no disfruté. A ver, ¿qué significa no disfrutar? Porque hay muchos aspectos de disfrutar. Disfrutás, llegás a disfrutar, pero no llegás a disfrutar lo que realmente, no llegás a ser consciente de lo que realmente lográs. Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. A ver, nosotros salimos campeones en el 2013 y, ponele que terminamos el 19 de diciembre. Y me iba a pasar la fiesta a mi Argentina, con mi familia y el 26 estaba entrenando. Por eso digo que uno tiene que hacer las cosas con responsabilidad y a su vez también tiene que disfrutar un poco. Detenerse un poquito. Detenerse en ese aspecto. Vos, por ejemplo, yo siempre analizaba con mi mujer, ¿no? Y hablábamos. Y ella me decía, vos tenés que parar un poco. Porque, ¿por qué te gusta estar siempre ahí arriba? Siempre ser el mejor. Le digo, es mi cabeza. Mi cabeza me lleva a eso. Mi cabeza me lleva a esa exigencia. A ser el mejor. A mantener el nivel alto. A que nadie pueda ser como yo. En lo futbolístico. Mantener los años que yo mantuve en MLE. Ocho años. A partir del 2012, 2013, fue mi última lesión en MLE. Tuve seis años sin lesión. Seis años jugando en todos los partidos. O faltaba por la eliminatoria. O faltaba por... Porque a lo mejor el técnico cuidaba al equipo porque jugábamos copas. Pero no por lesión. Entonces, si vos fijate, un jugador de seis años sin lesión. Y jugar todos los partidos. Porque uno no se pone a pensar. Yo tuve ocho años y llevo casi los mismos partidos que jugadores que han estado catorce años en una institución. Es una bestialidad lo que hice. Lo que hice en Cuenca ya. Jueve cien partidos en dos años y medio. Seguido. Noventa y pico partidos seguidos. Es un... Hay que ser muy loco. ¿Me entendés? Pero eso tiene todo consecuencia. A ver, digo... Está bueno, pero a su vez también no está bien. No está bien. Hay que encontrar... Yo siento que hoy tenés que encontrar un término medio. No podés estar así. Porque, claro, te pasan familiares por al lado, te pasa mujer, te pasa hijo. Y tu prioridad es querer seguir ganando, 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 ganando. Y es lo que a mí me pasó este año pasado. De la noche a la mañana, te encontrás fuera de una institución que diste todo. ¿Entendés? Entonces yo voy y decí... ¿Y ahora? ¿Y ahora? Mirás para atrás y decí... Y todo lo que di... ¿Cómo te sentiste al saber eso que estás diciendo? Que no fuiste valorado. ¿Cómo se sentía Esteban Drey después que pasó todo eso? Y me dolió un montón. Sufrimos un montón con mi familia. Es la realidad, no te voy a mentir. Por más duro que yo sea y quiera seguir adelante, a mí voltear no me voltea nadie. Como te ves, me pongo a trabajar de la televisión, me pongo a una escuela de fútbol, me pongo lo que a mí no me va a modificar nada ni nadie. Pero primero una sorpresa y un dolor inmenso. Imagínate estar ocho años dedicándote, siempre manteniéndote ahí arriba. Ojo, pará. A ver. Me mantuve allá arriba primero porque yo lo quise y segundo porque quiero mejorar mi contrato año a año. Por lo económico. No es que vos decís... Tampoco es que yo le regalaba ML. No, no, no estoy diciendo eso. Pero yo era jugador de Merelas 24 horas. Las 12 horas del día. Cualquier problema. Cualquier situación. Viajé en avioneta a jugar un partido. Viniendo de Nueva York. Con la selección. Y ese partido, te lo voy a decir así. Fíjate lo que es el fútbol, ¿eh? Que por eso digo que a veces uno tiene que ser inteligente. Y a mí me faltó ser eso. Yo reconozco que en algunos aspectos tuve que haber sido un poquito más inteligente. Viajábamos cinco jugadores. A la selección. Y veníamos de Estados Unidos. Y nosotros llegábamos un jueves, un miércoles. O ponele, un martes. Y ML jugaba el miércoles. Y le pregunto al técnico. El técnico me dice, no, no, no. Tienen que ir, tienen que ir, tienen que ir. Y hablando, charlando así. No, ¿cómo vamos a ir? Son una locura. Viajamos a la Tacunga. Y yo llegué y fui. Y me tomé solo la avioneta. Con Mario Suárez, el coordinador. Y llegué y el partido, llegué a las 12 del mediodía y el partido era a las 4 de la tarde. Y llegué y fue la misma avioneta que tuvo el accidente Sala, el 9. ¿Te acordás? El argentino. La misma avioneta. El mismo, digo, el estilo. Y yo fui. Llegué, jugué, todo. Perdimos 2 a 1. Perdimos 2 a 1. Perdimos 1 a 1. Perdimos 1 a 1. Y yo hubo un gol medio como que tardé en reaccionar. Me liquidaban todo. ¿Entendés? Entonces vos fijate, yo hice el esfuerzo y después terminé casi perjudicándome yo mismo. ¿Entendés? Porque yo tenía que haber dicho, no, no voy. Estoy viendo el tremendo viaje de la selección. ¿Para qué voy a ir a jugar? Pero bueno, fui porque el equipo necesitaba, el técnico me necesitaba. No me arrepiento, lo volvería a hacer. Pero en esos aspectos, di mucho. O sea, el cariño, el respeto, siempre para la institución. Pero por eso, ¿por qué crees que en los últimos, ponele, 15 años, 10 años de la institución, nunca se escuchó una avación como se escuchó cuando yo jugué la explosión azul? Porque la gente sabía lo que yo hacía por la institución. Porque la gente me veía en la calle entrenando, corriendo, me veía en un gimnasio, me veía en el entrenamiento en Samane, me veía el horario que yo llegaba a Samane. Después, va a haber gente que no le guste tu carácter, tu forma de ser. Eso ya estamos jugando otra cosa. Eso no estamos jugando. Yo te puedo, podemos charlar acá, pero por ahí vos me cruzas mañana en la puerta y no me saludás. Bueno, ese es tu carácter, tu problema de ser, tu forma de ser. Allá vos, pero en el trabajo, vos da el 100. Entonces, por eso la gente a mí me ovacionó y ese fue un reconocimiento a los 8 años, no sé, 8 o 9 años que yo estuve en la institución. Eso es lo que me dejó a mí prácticamente lleno, lleno en mi corazón. Me suplantó todo lo triste que había pasado en mi salida del equipo. Por eso te decía, el cariño, el respeto siempre hacia la institución. Pero, ¿tienes un resentimiento con alguien especial por todo esto? No, no, no. Te digo porque soy muy católico y creo mucho en Dios y la Virgen y no soy rencoroso. Si Dios permitió eso, cada uno tiene lo que quiere o lo que se merece. ¿Cómo te hubiese gustado salir de Mele? Como están saliendo los chicos de Barcelona. Como están saliendo. Mantener siendo importante en la institución a pesar de jugar poco. Ese es lo importante. No sé si lo ideal para un jugador, pero sí que yo me sentía que podía jugar uno o dos años más en Emere. Siento que puedo jugar, hoy siento que puedo jugar en ese equipo. Pero bueno, el dolor de todo lo que sucedió, la sensación de todo lo que sucedió, la forma de que yo me fui, creo que a mí me dolió mucho y a Emere también lo sufrió el año pasado. Pero bueno, el fútbol te pone en estas cosas. A lo mejor, por eso hay mucha gente que lo va a ver al programa y es Melexista. Y hay muchos que se están equivocados. Muchos de Melexista. Y recuerden esto que yo les voy a decir. Muchos dicen, la camiseta está sobre arriba de los jugadores. Y están equivocados. Porque ese hincha que le exige al jugador que dé la vida, fíjate que él le exige que dé la vida, pero si después no sirve que se vaya. Entonces, si vos exigís sentimiento, si vos exigís piel en tu equipo, en que vos querés que tu equipo, que saque ese plus, que sacan muchos jugadores que han estado en Barcelona, han estado en Liga de Quito y se han retirado en esos equipos. Vos tenés que querer a tu jugador. El jugador no es descartable. Entonces, claro, el sentido de pertenencia. Después lo miramos en nuestro equipo. O después el mismo... Fíjate, había una bandera una vez en el Capwell. Y decía, amor por los colores, no por los jugadores. ¿Qué quiere decir la camiseta? Que ellos quieren la camiseta y no quieren al jugador. Que por más que esté el jugador que a vos te importe, entonces, ¿qué le estás pidiendo al jugador? ¿Que te dé qué? ¿Que te dé el amor, que te dé sentimiento? No, el jugador te va a decir, no, yo vengo a jugar por plata. Si le pego afuera, ah, bueno, le pego mal, le pego mal. ¿Qué me importa? Porque puede pasar. Entonces vos fijate lo que es. Y yo hablé con el dueño de esa camiseta. Y le dije, no, no es así, le digo. Porque nosotros, encima, en esa época que nosotros ganábamos todo. No ahora. En esa época que nosotros ganábamos todo. Yo le decía, ¿pero vos no te das cuenta que el equipo da la vida dentro de la cancha? ¿No te das cuenta que el equipo da, 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 nos putean los primeros seis meses, siempre le cuesta al equipo que después termina jugando finales? ¿No te das cuenta que da la vida, que da ese plus, que es el amor a los jugadores también? Te quería preguntar algo. Ves que en las redes sociales se dice cualquier cosa. Hoy por hoy la gente coge su celular y escribe lo que sea. ¿Cómo reaccionabas cuando se dio este partido Liga de Porto Viejo, MLE y MLE, este, pudo anotarte, ¿anotarte? Sí, sí. ¿Cómo reaccionaste tú cuando muchos hinchas decían, no, si Dred porque es MLEcita, por el cariño que le tiene al equipo, prácticamente se dejó hacer esos seis goles? ¿Cómo reaccionaste tú con todos esos comentarios? ¿Cómo reaccionabas tú al escuchar todo ese tipo de comentarios? No, a ver, sinceramente nunca, nunca, si algo que tuve en mis ocho años en MLE, nunca miré el Inter, el haber tenido acá un año o dos años, pero nunca miré los comentarios, porque no me hacían bien en mi interior, entonces trataba de no mirarlos. Digo, esto no me sirve, no me llena, no me nutre, no lo miro. Cuando se habló de eso, nadie podía decir nada, ¿qué iba a decir? Si es lo que yo, el primero que le quería ganar era MLE, cuando jugamos en la explosión azul, acá. El primero que le quería ganar era MLE, y le voy a querer ganar siempre a MLE, va a ser el primero que le voy a querer ganar, lo enfrente en donde lo enfrente. Es así. Yo tenía un precontrato firmado con MLE, faltando dos meses, pues yo ya podía firmar contrato con un jugador cuando está en otra institución. Pasando los seis meses anteriormente que vos te vayas, ya puede firmar un precontrato con cualquier institución. Y tenía un precontrato con MLE, y vine acá al capo y le ganamos un acero con el cuenca, y fui figura yo. Y ya tenía un contrato con MLE. Y cuando jugamos el partido que nos gana MLE en el torneo local 2 a 1, patié, entré al vestuario y patié la puerta, patié todo, la bronca que tenía, que nos ganó sobre él ahora. El partido de allá se dio que ellos nos encontró muy mal a nosotros, nos entraban por todos lados, yo cometí algunos errores y perdimos 6 a 0. Con Delfín también habíamos perdido 6 a 0. Entonces, me pasa que la gente se piensa que porque yo jugué en MLE, me voy a dejar ese gol de MLE. Y de la manera que yo salí en MLE, más le quería ganar. No le quería ganar. Pero bueno, a veces el fútbol te toca vivir esas situaciones que a lo mejor el ignorante y el que no analiza dice cualquier cosa. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Cómo le gustaría a Esteban André que lo recuerden cuando ya se retire totalmente del fútbol? Yo creo que siempre dije que... Primero, nunca le hice mal a nadie como persona. Nunca tuve problemas con ningún compañero en todos los planteles que estuve y los problemas que tuve con algún compañero siempre lo pude arreglar con el diálogo de frente. Yo le decía, mira, tenés un problema conmigo, cuál te pasa esto, esto, lo otro. Nunca. Nunca me peleé, nunca tuve problema con ningún hincha, nunca tuve problema con nadie. Bueno, para terminar este episodio, Esteban, te invito a lo que lo he invitado a todos los jugadores que hemos tenido acá al reto 90 segundos aquí en La Habana. Bueno, dale, buenísimo, vamos. Vamos al reto 90 segundos. No, 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 no. Un clásico. El mejor estadio en el jugado. Mirá que jugó un buen estadio. En la Sampdoria. Un partido en el diablo. Barcelona-Melé. Compañero más divertido que tuviste. Compañero más divertido, pero Quiñones. El jugador más difícil que prestaste. Coutinho. El gol que más celebraste. El de la final con Barcelona. ¿El penal más importante en tu carrera en esta parte? En Goyaz, la Sudamericana. ¿Qué te hizo falta como subolista? Poder llegar más lejos en una Libertadores. ¿La derrota que más te dolió? La final con Liga de Iquito. ¿El título que más celebraste? Con Barcelona. ¿Tu logro más importante fue? Lograr el tri... El logro más importante es lo personal, jugar en la selección. ¿Te gustaba lanzarte los partidos por la foto? No, no. Siempre trataba de ser lo más serio posible. ¿Una definición por penales o un mano amada? Por penales. ¿Salir jugando o rechazo largo? Salir jugando. ¿El mejor gol que te hicieron? Eeeh... ¿Tiempo? Sí, Kaisa. Ok. Hemos llegado a la parte final de este episodio con Esteban Rer. Aquí le agradecemos por habernos concedido esta entrevista aquí en su casa. Los esperamos en el próximo episodio con más invitados aquí en La Banca.